Todo puede pasar en este baile, esto. Se mueren y lloran. Bueno, está bien, entonces ayudadme. Preparadlo, por favor. Vayan, vayan, prepárenlo. No me lo magullen tanto. Está muy bien. Ya, ya tenemos. Prevenidos con qué? Cinco, cinco, cuatro, cuatro. ¿Jarón? Nos tenía que comprar, hombre. Tres, tres. Dos, qué, hombre, tres. Tres, dos, qué. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Dos qué? ¿Por qué no me dicen siempre uno? Pues de todos, uno. Has de haber estudiado en escuelas públicas. Ay, ya estamos al aire. Avísenme. Sí. Ay. Bueno, está bien, ya regresamos. Vamos a hablar. Vamos a hablar de Juan Pablo. Juan Pablo. Gracias. Muchas gracias, 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 gracias. Muchas gracias, como les decía hoy. Vamos a hablar de los hoy. Gracias. Gracias. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Estábamos hablando hoy de... Juan Pablo. Gracias. Juan Pablo. Ya, ya. Ya, ya. Me apenan. Ay, ya, ya. Bueno, vamos a hablar de los fantasmas, mis famosos. Que ya. Ay, eres tú, condenado. Márame aquí, órale. Yo pensé que me aplaudían por mi sex appeal. Por lo guapo. Pero no. Está bien. Por el pueblo, está bien. Ya tenemos a nuestro invitado de hoy. Entonces, vamos a hablar y recibir con un fuerte aplauso al Conde Drácula. Ven, no ven para acá. Ven para acá. Le pedí al Conde Drácula, ¿no a Juan Gabriel? ¿Cómo que es lo que hay? ¿Cómo que es lo que hay? Pues sí. Bueno, ya. Ni modo. No hay presupuesto. Ya. Fuera. ¿Tú qué haces aquí, hombre? Ya, fuera de aquí. Ven. Nada más las dejas solo. ¡Juan Gabriel! Hasta que te conocí. Abrázame muy fuerte. Ya. De ese señor con Drácula vamos a hablar de cosas serias. ¿Cómo estás, señor Conde Drácula? Buenas tardes. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Fíjense que yo estaba hablando con esta bola de inútiles diciéndole que yo soy su mayor fan. Yo veía todas sus películas desde chiquito. Veía esta de que hace con el santo, con Blue Demon, con las mujeres vampiro, con Chatanuga, con el clan, hasta con Vicente Fernández. No, hombre. Qué buena onda. Fíjense que también estaba hablando con esta bola de mentorantes de sus poderes. Usted tiene el poder de volar, ¿no? Ese que llega así al departamento y va con sus víctimas y los va. Por cierto, ¿por qué cuando los van a espantar los escondemos debajo de la sábana? ¿Qué? ¿Así ya no los van a ver o qué? Llega usted y le dice, ¡achis! ¿Y dónde está mi víctima? ¿No? Y las víctimas debajo de la sábana siempre... No, pues bueno, hay que irse a espantar a otra casa. Bueno, fíjense ese, este, mi conde Drácula, que yo también estaba platicando con esta bola del poder de hipnotismo que tiene. ¿No? Cuando los hipnotiza que les dice, ¡estáis cansados! Los papados les pesan. ¡Gracias! Ahora me vas a cambiar otra vez el micrófono. ¡No! Están, estáis cansados. A las tres, van a aplaudir todos. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Más o menos, ¿eh? Más o menos. Algunos ya los dormí. ¡Ja, ja, ja! Sí, y entonces sigue así. Y entonces de repente... ¡Ah! ¡Ah! Cuando termine el show, vas a ser delgado. ¡Oh! ¡Várense! ¡No me esté hipnotizando a mí! ¡Yo soy el protagonista! ¿Por qué me hipnotiza? A ver, pues, yo soy, yo soy el mero mero de este programa. Véngase para acá, mi conde, porque fíjense que ahí ya no se vea, aquí sí se va a ver un poquito más. Me estaba platicando también de todos los poderes que tiene, el poder de transformación que tiene, ¿verdad? Este poder que tiene de transformarse en animales, se transforma en varios, se transforma en caballo, en buciélago. ¿Quieren ver cómo se transforma? ¡Sí! A los tres, todos juntos, para que se transformen con el Drácula. ¡Una! Seguridad, sácame este público. Si no quieren participar, nos vamos. Todos juntos. ¡Una! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uno! ¿Verdad, señor? Oiga, ¿lo volvemos a transformar? ¡Claro que sí! ¡Pero quiera el saludo para que regrese a su estado normal! ¡Todos juntos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué buena hora, señor con el Drácula! ¡Eres usted magnífico, hombre! Fíjense que también estaba yo, yo preguntándole a todos esta bola de ignorantes de cómo viajaba. Y me dicen que viaja en su sarcófago, así arrastrado en una carreta por caballos. Usted circula todos los días, no como yo. Que yo, yo viajo en un bocho 68. Viajo en un descanso todos los martes y los sábados. Gracias, Manzana. ¡Sí! Y bueno, eso me recuerda una historia que quiero contarle. ¿Puedo contarle una historia? ¡Sí! Déjeme hablarle al protagonista de esta historia. ¡Eso está muy bien! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No lo vayan a trompear! Y luego me van a decir que era usted muy alto, fortísimo y me hago los azules. ¡No! Bueno, está muy bien. Entonces yo iba en mi bolcho dejando por periférico así. me va a ir cantando esta canción del taxi, hombre. ¿Cómo va? ¿Cómo va la canción del taxi? ¡No! ¡No! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡No! ¡Silencio! ¡Esa no! Era esta de Era mi taxi un bolsván del año 68. ¿Qué? ¿No les gusta? ¡No! no me importa yo iba en mi bolcho así manejando y que de repente ¡Paz! ¡Ay! ¡Qué buen anhachis! ¿Qué pasó? Y veo que un neumático se me ponchó. Neumático ya está para los del Conalep. ¿No? Entonces dije ¡Ay! Ahora pues voy a tener que arreglarlo. Y en eso saco mi llave. ¡La cruz! Es un pequeño chascadillo hombre ¡Ay! Ahora no pasa nada. Dice de repente entonces salí y dije ¡Ay! ¿Pues la llanta qué le pasó? ¿Y sabe que tenía la llanta? ¿Por qué se puchó? Porque tenía una pequeña ¡Astilla! ¡Ay! Ya, ya de veras de veras ya no les voy a sentir una... ya además ni le hacen nada hombre ¡Ay! Ya y luego él dice es que ya así pude arreglar la llanta y llegué aquí a Cintlán a ver mi show Bueno déjense para acá porque si no lo va a atropellar el bocho ¡Pero cuidamos al bocho! Eso Muy bien Muy bien Bueno pues que gracias Muchas gracias 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 ¡Ay! ¿Eres tú? ¿Qué? ¿Qué haces? Si estés eso sigue vénase para acá ¿Qué quieres? Tenemos una llamada ¿Para quién? Para el conde Pásame de este lado y déjame ahí el teléfono y ¡Que ya te vayas! ¡Ay! Nada más las de cada uno solo Bueno vamos a recibir unas llamadas a ver si nos llama el público para hacer unas preguntas y a ver que pues así ¡Ah! Ahí está la primera déjeme déjeme ver a ver déjeme ver ¿Sí? Ok Es el profesor Valketsi ¿Sí profesor? Ok Yo le digo claro que sí hasta luego El profesor Valketsi me dice que si puede contestar unas llamadas pero para que esta chusma se siga sorprendiendo de usted me lo va a hacer telepáticamente ¿Está muy bien? Yo le pregunto y usted me contesta telepáticamente ¡Perfecto! ¡Perfecto! Dice ¿Cuál es su equipo preferido? Las manos aquí para que la interfaz llegue ¡Ah! Muy bien ¡Cómo que me caza! ¡Cómo que me caza! ¡Sáquenme a este! ¡No hombre! Yo pensé que él iba al Cruz Azul ¡Ah! Es cierto hombre ¡Ay! Es un chascadillo ¡Ay! ¿Qué? ¿Quién le hace? ¡Ah! Otra llamada Repítame tantito Corrítame tantito Ok Ok ¿Es la señora Rosario Viencias? Sí señora Rosario ¡Claro! Ok Yo le digo gracias hasta luego ¡Ah! Ya La señora Rosario Viencias me pregunta ¿Cuál es su canción preferida? A ver ¡Mmm! ¡Cómo que belleza de cantina hombre! ¡No! Yo pensé que era ¡Cruz de Olvido! ¡Ah! ¡Es la señora Rosario Viencias! ¡Ah! ¡Ya! 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 No le voy a hacer ninguna broma Ya ninguna, ninguna ya Se lo prometo ¡Ay! ¡Otra llamada! La última, la última Sí, bueno Sí Es la señora Isabela Suá Sí, 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 Chabelita Dice que le gusta que le digan ¡Venla! ¿Cómo estás, vela? Ok, claro que sí Salúdame al palido Claro, hasta luego Sí, 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 ella me pregunta ¿Que a dónde le gusta ir de vacaciones? A ver, a ver, a ver ¿Cómo? ¿Cómo a Tepozotlán, hombre? No sé, no hay nada ¡No! Yo pensé que le gustaba ir al puerto de ¡Veracruz! Ya no se espanta ¡Ya! ¡Estoy! Ya no se espanta, hombre, ya Existe la que se espantara ¡Ay! Ahora por eso Voy a tener que echar todo en reversa Con mi micrófono Indisible ¿Lo ven? Sí, como si es invisible ¿Usted lo ve? ¿Cómo? Ya se me descompuso ¡Todo en reversa! ¡Pum! 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 ¡Stop! Viene con retrasos el satélite Bueno, ni modo Vamos a hacerlo todo En cámara lenta Con la cámara ¡Pum! ¡Pum! ¡Es que me caigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Con la cámara ¡Lenta! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Vamos al ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a bailar! ¡Play! Todo salió perfecto Señor Conde Drácula A usted se le olvidó Todo lo que pasó aquí No pasó nada Vamos a despedir Al Conde Drácula Con un fuerte aplauso Acompáñenme, señoritas A su papelito Por favor Muy bien Está muy bien ¿Tenemos tiempo, señor productor? ¿Sí? ¿Sí tenemos tiempo, señor productor? ¿Jefa? ¿Sí? Perfecto Vamos a... Silencio Voy a pedir un fuerte aplauso Para lo que viene Mucha concentración Aplauso Para la araña ¡De Chimina! A ver, inseguridad Cámbiame el público Porque no aplaude No quiere estar aquí ¡Aplausos fuertes para la araña! ¡La araña, Chimina! ¡Ay, qué mucho aplauso a ti! ¡Ay, eso sí! ¡Ay, a ver, ay, quítale tu nombre! ¡Ay, ay, qué mucho aplauso! ¡Ay! ¡Ay, sabe hacer cosas! A ver, sentada, parada Tres píricos 425 Este, las artijas Este, cuatro abdominales Dos vueltas a la izquierda Cinco a la derecha Tres marromas Cinco saltos del tigre ¡Y el muertito! ¿Qué haces, Chimina? ¿Cómo que quién sabe? Pues muy rápido Espero que haya aquí Ya es verdad ¡Ya! Ya, párate Párate, párate, párate Deja estar haciendo el ridículo, hombre Si el acto es de la araña ¡O tuyo! A ver, pídele disculpas ¿Cómo que? ¿Qué? Dale un besito Dale un besito a la araña ¡Ándale! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡Ya! ¡No, espérate! Tranquila, tranquila Arañina, vete Vete, vete Salva tu vida Salva tu vida Dile a mi maquígora ¡Chimina! Y tú, Chimina Ve a cuidarla Tranquila Respira ¡Andale ya! ¡Sácate! ¡Sácate ya! ¡Pues! Mi voz No todo es buena Respira Mi presupuesto Vamos a despedir A nuestro amigo invitado Vete a reón Con suerte ¡Aplausos! Muy bien, muy bien ¿Te divertiste? ¿Yo? Muy bien, muy bien Fíjense Todo tiene su recompensa Vamos El regalo Te invita ¡Oh, Chimina! ¡No! 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 ¡No tampoco! ¡Sácate de mi! Vamos a hacer Ay, esa es ¡Uy! ¡Hora! ¡Qué padre está! Ese es el regalo ¿Qué? ¡Súmane! Muy bien ¡Oye! ¡Tapán! Déjalo en mi cabrito ¡No hay regalo! ¡Ni modo! No hay presupuesto Para el regalo ¡Uy! ¡Qué lástima! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Ay! ¡Está bien! Ya se lo voy a dar ¡Ya! ¡El regalo! El regalo Póngale por favor Su regalo Para que vea Cómo se ocupa Eso muy bien Muy bien Con cuidado El chiste es que va ¡Ándale ahí! Ese es para Lavar los trastes ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Acompáñanos con su lugar! ¡Por favor! ¡No me lo vayas a apoyar! ¡Que siempre me digas A mi invitado! ¡Ándale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está perfecto! Bueno Todo lo que empieza Tiene que terminar ¡Aaah! ¡Pues sí! ¡Aaah! ¡Vamos a terminar! ¡Aaah! Ustedes sí se quedan Los demás ¡Sálganse! ¡No es cierto! Vamos a terminar nuestro show Con lo único que saben hacer Estos inútiles Que les vayan Así que ¡Música ¡Maestrué! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias por habernos acompañado en el día de este show! ¡Y siganse divertiendo con el festival de Carola! ¡Sid! ¡México! ¡Hasta la próxima!